Bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a hablar de el GoPro, se conoce como GoPro Bober Flooring Hand Grip, lo puedes encontrar, bueno este es color amarillo, lo puedes encontrar en Best Buy, yo lo compré en Best Buy por $30, les voy a poner un link en la descripción para que vean exactamente cuánto cuesta y dónde lo compré, para que ustedes también lo puedan comprar, ahora comencemos, esto viene sin el case, no viene con esto, este es mi case de la GoPro, no crean que eso viene así, viene el GoPro que es este de aquí, básicamente que es un flotador, si es que vas a la playa o si vas a la piscina, si la cámara se te cae, esto flota y nunca pierdes la cámara, eso es muy importante, es especialmente para la GoPro, es muy importante si es que te gusta grabar mientras que tú estás haciendo jet ski o mientras estás nadando en la playa, cosas así, esto es perfecto porque si en un momento se te cae, no se te pierde, eso básicamente es que yo compré el color amarillo, esta parte de acá que es el mango, es muy práctico, es como un material de gomas o lo puedes agarrar sin ningún problema, además que te viene con este editamiento en la parte de abajo, que es para que tú te lo amarres en la mano sin ningún problema y con este botón de acá lo puedes ajustar al tamaño de tu muñeca y no vas a tener ningún problema si es que se te cae, también lo puedes agarrar sin ningún problema, esas cosas son buenas para prevenir que pierdas la cámara, ahora es muy práctico, viene con este tornillo de acá que tú lo desenroscas y puedes poner la GoPro sin ningún problema y lo vuelves a ajustar, lo más importante y que me gusta que este de aquí es largo, eso no choca con esta parte y es más práctico para ajustar, porque hay otros que vienen pequeños y al final no puedes ajustarlo bien, eso es lo ajustas y ya no hay ningún problema, totalmente recomendado, me gusta mucho, si te gusta mucho grabar en el agua, si te gusta mucho ir a la playa y grabar por si acaso, es bueno porque además de tener esto, flota, eso es perfecto si es que te gusta, espero les haya gustado el video y totalmente recomendado, si ustedes lo quieren, necesitan algo por ejemplo para llegar a la playa y una parte de la cámara, compren este, no es muy caro y lo pueden encontrar en tiendas como Best Buy, gracias, denle like al video y suscríbanse a mi canal, bye!